Hello, 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 hello Bienvenidos a lo que va a ser Su peor pesadilla Hoy perturbaré sus mentes y destruiré sus infancias Ya que hace poco he descubierto una aplicación que podría ser La aplicación definitiva Básicamente lo que hace esta aplicación O bueno, esta página Es que transforma tus dibujos en versiones realistas Y perturbadoras Así que me dije ¿Por qué no lo pruebas? Así que esto es Los 7 dibujos más perturbadores de la deep web ¡Philip! ¡Ese título es engañoso! Lo sé, lo sé, lo sé Pero es que así suena más Chingón Eh, sí Es de día nuevamente No me pregunto por qué Pero bueno, voy a partir con esto Limpiando este dibujín Vamos a limpiarlo Vamos a hacer a Homero Simpson A ver, veamos Homero Simpson es un personaje bastante fácil Porque hacemos un circulito ahí Perfecto La pupila La nariz aquí Pero mire, pero mire Soy todo un Picasso La cabecita ahí Va a quedar bastante fea Voy a hacerlo así nomás Quiero divertirme Los últimos detalles por aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué horrible esto, Homero! Ok, ha llegado el momento de saber cómo sería nuestro Homero Simpson En versión espeluznante y perturbadora ¡Veamos! ¡Uuuuuh! ¿What the fuck, man? ¿Ves que hace cosas raras este programa, man? Y encima como que le hace pelo acá Siento que Homero es calvo ¡Es calvo! Voy a hacerle pelo, Homero Simpson Entonces vamos a hacerle aquí el Elvis Presley Quizás de esta forma reconoce mejor el pelo Ahora sí, ahora sí, Homero ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Pero miren! Esto es bellísimo, hermano Salió perfecto Mira, tiene hasta como el espiral Esto no es para nada perturbador De hecho me siento bastante feliz De haber creado esta cosa Ahí ya tiene un aire más a un poquito perturbador Pero necesitamos subir de nivel Necesitamos subir de nivel Vamos a intentarlo con otro personaje Porque necesitamos ver cosas perturbadoras hoy día ¡La puta madre! Ya sé qué vamos a hacer Vamos a hacer a una chica súper poderosa Vamos a hacer a Bombón Bombón Porque como tiene los ojos grandes Puede que salga más perturbadora la cosa, ¿no? Voy a hacerle unos ojos enojados Entonces, ahí ¡Uuuuuh! Ahí está, a ver Creo que está muy diabólico esto Pero bueno ¡Perfectín! Ha llegado el momento ¡A ver! ¡Uuuuuh! 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 ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué le hace esto acá? ¡Le hace pelo arriba! ¡Y el pelo está abajo! ¡Eso es un listón, hermano! ¿Cómo no lo puede reconocer? ¡Uuuuh! No sé qué podemos hacer para que esto desaparezca ¡Ya sé! ¡Ya sé! Es que yo me sorprendo de mi inteligencia ¡Por Dios! Voy a borrarle el listón Y vamos a convertir a esta bombón En bellota ¡Bellota! Bellota, 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 bellota ¡Oh! Creo que te ves más espeluznante Aún que bombón Pero ahora Te vas a ver aún más Vamos a procesarlo ¡Oh! ¡What the fuck, man! Sí, ahí yo creo que ya está bastante más espeluznante ¿No? Esto sí realmente es una violación directa a tu infancia Imagínate hubiesen puesto este personaje En vez de... Del personaje que todos conocemos ¿No? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ya sé! Podría ser Pikachu Nuestro Pikachu De toda la vida Esto sí que es perturbador Mira este Pikachu, hermano Mira este Pikachu Y voy a hacerle la boca Y no se la vamos a hacer kawaii Se la vamos a hacer bien dark ¡Ey! ¡Qué horrendo es esto! A ver Vamos a procesarlo Entonces Hermano, por favor Necesito que sea algo decente ¡Algo decente, por favor! ¡Oh! ¡What the fuck, man! ¡Oh! ¡What the fuck! Hermano, de verdad Esto me está empezando a dar muchos miedos Y yo creo que si sigo dibujando Estas cosas Algo malo me va a pasar hoy día en la noche Vamos a hacer ahora un dibujo más actual Un personaje que me encanta muchísimo La verdad ¡Muchísimo! Y tan solo con hacerle esto Ya se pueden imaginar quién es Hacemos los ojos aquí Y... ¡Es nuestro amigo Jake el perro! ¡Como mi perro! Que se llama Jake también Listo, lo tenemos listo Lo vamos a procesar ¡Oh! ¿Qué va a salir de aquí? ¡What the fuck! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esto! ¿Qué pasa acá? Yo creo que para que no nos pesque esto negro Vamos a tener que volver a hacerle un peinado Un Elvis Presley Porque cuando se lo hicimos a Homero Quedó súper bien, la verdad Por ahí más o menos estaría quedando nuestro Jake Necesitamos ponerlo diabólico ¡Nyaa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Por qué le das negro a tu vida? ¿Por qué le das negro a tu vida? ¿Y le ponen negro ahí? ¡Aquí! ¿Por qué tiene negro? No, esto no va a funcionar Con este Jake no va a funcionar ¿Qué tenemos que hacer para que se vea bien? ¿Qué? Voy a borrar Voy a borrar aquí Y voy a ponerle ojitos de humano para el Jake A ver si le hago aquí unas arrugas Y le hago una boca más perturbadora aún Va a ser una boca así como ¡Nyaa! ¡Ahí está! ¡Nuestro Jake el perro! ¿Lo procesamos? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El gallito! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hacer a otro de mis personajes favoritos Es súper fácil Tan solo con hacer la forma de la cara Ya pueden adivinar De qué personaje se trata esta cosa Hacemos entonces la pupila de acá La pupila de aquí Hacemos la boquita Y la lengüita ¡Oye! ¿No está quedando nada mal? ¡Ah! ¡Y se está apareciendo! Lo voy a hacer aquí, aquí La oreja, la oreja, la oreja ¡Ah! Oye pero esto está maravilloso Este dibujo creo que es el mejor dibujo Que me ha salido hasta ahora Eh pero bueno Yo ya quiero saber Cómo se ve esta mierda A ver WTF pero mira Mira que le hizo a mi obra maestra No puede ser Esto está horrible hermano Oye Ferb ¿Qué chucha me pasa en la cara? ¡Qué chucha! Puede que con estas marcas que estamos haciendo Reconozca mejor el dibujo A ver ¡Uuuuuh! ¡Oh! Ahí sí Ahí sí hermano Pero no lo veo espeluznante Lo veo muy alegre al Phineas La verdad Me da pena Me da pena Pero tengo que hacerlo ¡Enojate Phineas! ¡Enojate! Ahora sí que estoy bien enojado ¡Ah! 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 ¡Qué mierda estoy haciendo hermano! ¡Ah! Pues nada Nuestro Phineas Así se queda ¡Ah! ¡Ah! No le podemos Seguir cambiando Por más que le pongo cosas acá ¡No pasa nada! Creo que le ganamos A la aplicación esta vez Creo que nuestro dibujo Es demasiado hermoso Para esta página ¡Ah! ¡Ah! Vamos a seguir entonces Con otro personaje de infancia Que muchos de ustedes Recordarán como un crack Un personaje de una De las mejores series Y con el cual También recuerdo Con mucho cariño Que tiene la cabeza Un tanto estirada Y seguro estarás pensando Que es Hey Arnold ¡Pero no! Aunque esa serie también Es muy muy buena Pero no En este momento Yo estoy hablando De otro personaje Y con este detalle Yo creo que Ya se pueden imaginar ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Un dibujín Que ahora ves Y no Tampoco es Sabu Mafu Conchetumani Este personaje Tiene gafas negras Y tiene una frase Que es muy particular Que es Chicos del barrio A sus posiciones O algo así era Pero bueno Ahora que me acuerdo Recuerdo un capítulo Donde 3 le pedía Que le contara un cuento Y él como lo quería Pescó el libro Y solamente dijo Había una vez Un chico tan guapo Como yo Que cantaba Y ahora es Luis Miguel Y cerraba el libro ¡Ja ja! ¡Oh! Que buenos capítulos men! Y ahí está Nuestro número 1 De chicos del barrio Lo procesamos Y vemos ¿Qué pasa? ¿Pero Luis Miguel? ¡Chinga madre! Ay no sé No lo sé Creo que fue mala idea Ponerle los ojos Y esas cejas ahí A ver voy a borrárselo Y voy a aprovechar el tiro De hacerlo también Más diabólico Más diabólico Más perturbador Voy a hacerle entonces Las cejitas así De enojado De enojado Se pone más perturbador Supongo A ver Se puso feor No Para nada No me gusta No me gusta Me voy a ir tranquilo Con este miguelón La puta madre Así que no No me puedo ir A ir tranquilo Yo creo que Voy a tener que entonces Dibujar una cara humana Para ver qué pasa Así que voy a dibujarme A mí mismo Me voy a mirar aquí En la camarita Y veamos qué pasa Veamos Veamos Ya entonces vamos a hacer La forma de la cara Que sería más o menos Ahí Ahí El pelito Que horrible Y aquí en esta parte Tenemos como el pelo Bien paradito El gorrito El gorrito No puede faltar Y un pomponcito Ahí está El hombro Y vamos a hacer la nariz Que sería algo Así Así Perfecto Y nos faltaría entonces Lo que viene siendo La boca Ahí está Pero si es la misma imagen De mí Es la misma imagen De mí Yo creo que Le voy a pintar el pelo Le voy a pintar el pelo No sé qué va a salir de aquí Vamos a tener que intentarlo Tengo miedo La verdad Tengo miedo Así que por favor Música de suspenso No quiero ver No quiero ver Uy Uy A ver Uy Uy Ok ok Vamos vamos Uy What the fuck man Lo sé Lo sé Lo sé Pero es que Así suena más Chingón Ha 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 ha